Seis años después de eliminarlo, el Gobierno recupera el canon digital para compensar a los autores por las copias privadas permitidas por ley. Ministro Íñigo Méndez de Vigo. Lo que hace es sustituir el actual modelo de compensación equitativa financiado con cargo a los presupuestos generales del Estado por un modelo basado en el pago de un importe a satisfacer por los fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción. Caso práctico, para un teléfono inteligente el canon será de 1,10 euro para ADV desvírgenes, 21 céntimos. Estas tarifas se aplicarán durante un año hasta que los fabricantes y las gestoras de derechos de autor acuerden unas nuevas. Antonio Fernández, director general de ADEPI, Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual. Es el inicio de un camino porque simplemente lo que hace es volver a un sistema. Posteriormente habrá que revisar tanto la estructura normativa como los importes que sean de aplicación. El texto tiene de momento el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos. Podemos dice que valorará el Real Decreto Ley en profundidad antes de anunciar el sentido de su voto. Se prevé que el canon digital pueda entrar en vigor en agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!